hola mami linda bella preciosa bueno te cuento que estoy aquí en la catedral de colón que fue hecha desde el año 1200 más o menos fue construida bueno durante la época brillante del cristianismo bueno mami te cuento que estoy aquí en una ciudad muy muy bonita muy histórica con un clima espectacular el cielo super rojo super azulito mira el cielo y yo prendí una vela dentro de esta ciudad para ti mi amor para que tú te mejores para que dios te dé la salud de la paz espiritual todo lo hermoso que tú te mereces por ser tan buena madre y haber sido tan buena conmigo mira mami donde he llegado te cuento que estoy bien jessica está un poquito con dolor de estómago están en el hotel con la mamá y pues yo me vine a caminar